¡Hola, hola amigos! Hoy preparamos un platazo marino peruano. Vamos a hacer chicharrón de pota y va a estar un poquito largo porque además vamos a hacer una salsa de tártara y su ensalada criolla. ¡Vamos con los ingredientes! Los ingredientes que necesitamos son pota. Acá hay más o menos un kilo de pota. En mi caso he encontrado así troceado. Si ustedes se encuentran entero no hay problema. Dos yucas, harina de trigo, maicena. En este caso es maicena media taza y harina de trigo, una taza, un limón, aceite, acá tenemos jengibre rallado, un pedazo de cebolla y un diente de ajo. Esto es ajo licuado, sal, mayonesa, mostaza, un poco de leche, huevos, pimienta negra y orégano. ¡Comenzamos! Bien amigos vamos a empezar pelando las yucas. Hay varias formas de pelar, yo prefiero hacerlo así entero, sacarlo la cáscara, la piel de una sola vez. Listo terminamos de pelar los dos y regresamos. Bien una vez que tenemos ya pelado y lavado nuestras yucas, lo que vamos a hacer ahora es trozarlos más o menos en dos, son pequeñas las yucas. Esto todavía lo partimos en mitades. Listo, ahora si nos vamos a la estufa, la vamos a cocinar con agua y sal. Aquí tenemos ya precalentando una cacerolita con agua, más o menos un litro. A esto le vamos a poner un poco de sal y enseguida nuestras yucas. Le damos 20 minutos y lo revisamos. Mientras va cocinando nuestras yucas, también tenemos otra cacerola con un litro de agua también, porque aquí vamos a poner ya la pota. Y para darle mucho más sabor, vamos a poner un trocito de cebolla y un diente de ajo. Lo vamos a cocinar por 15 minutos. Regresamos. Ahora vamos a preparar el mencunje para preparar nuestro chicharrón de pota. Ponemos un huevo. En seguida mostaza, una cucharita. Los ajos. Más o menos una cucharada. Por aquí tenemos el quillón triturado. Una cucharita. Leche. Un chorrito. Orégano seco. Y pimienta negra. Y todo esto lo vamos a mezclar. Nos estamos olvidando de la sal, al gusto. Ahora sí, vamos a mezclarlo todo. Listo. Vamos por la pota, que ya debe estar listo. Bien, ya han pasado más o menos 17 minutos. La pota ya está. Así que vamos a empezar a quitarlos. Ahora que se enfríe un poquito y luego lo hacemos más tiritas. Tenemos ya la pota más o menos enfriada. Y lo que vamos a hacer es empezar a cortar en tiras. Más o menos de esta forma. Como son, como son más o menos cuadrados, lo cortamos primero en dos. Y luego otros dos. Tenemos ya la pota en tiras. Ahora la vamos a embalonar en harina y maicena. Regresamos al menfunje que hemos preparado. Y aquí lo vamos a colocar, nuestras tiras de pota. Y lo mezclamos todo. Tiene que agarrar el sabor del preparado que hemos hecho con mayonesa, mostaza, jengibre, sal, orégano seco. Aquí vamos a ver qué tal está la sal. Vamos a corregir con un poquitín. Listo, lo dejamos reposar unos 5 minutos. Bueno, mientras tanto vamos preparando nuestra salsa de tártara para acompañar los chicharrones de pota. Para eso ponemos mayonesa. A continuación, una cucharita de mostaza. A continuación, una cucharita de mostaza. Perejil picado. Un poquito de sal. Y todo esto lo vamos a mezclar. Y por último, rallamos un huevo cocido. Lo mezclamos todo. Ahora sí tenemos nuestra salsa de tarta a la lista. Lo vamos a reservar para el momento de emplatar. Bien, en este pequeño bol vamos a mezclar harina. Mezclamos la harina con la maicena para apanar nuestras tiras de pota. Ahora, tenemos una taza de harina por media de maicena. Luego lo mezclamos todo bien, bien. La harina y la maicena. Una vez que tenemos bien la mezcla de la harina y la maicena, vamos a devolver aquí. Vamos a colocar aquí nuestras potas. Y aquí sí, con las manos bien limpias empezamos a embadurnarlo. Luego lo retiramos, siempre sacudiendo el excedente de harina. Y ahora sí, nos vamos a freír. Colocamos una cacerola, una sartén y vamos a vertir una buena cantidad de aceite. Bien, con el aceite ya caliente vamos a colocar las tiras que están empanizadas. La vamos a hacer en dos partes porque no he puesto tanto aceite. Intentar que se vayan soltando. Lo dejamos freír más o menos entre tres y cinco minutos, de acuerdo al fuego que tenga. Así que vamos vigilándolo. Vale, han pasado más o menos seis minutos y ya está. Vamos a empezar a retirar esta primera tanda. Y ahora nos vamos por la segunda y última tanda. Listo, otros seis minutos y regresamos. Ya hemos terminado con la pota. Ahora vamos a freír por último las yucas que ya tenemos también en tijitas. Bien, ya las yucas también ya están doradas. Así que las vamos a ir quitando. Y hacemos la segunda y última parte. Lo acomodamos bien y de nuevo lo dejamos por unos diez minutos más o menos. Por aquí vamos a empezar a hacer una ensaladita. Tenemos cebolla en pluma. Ya está lavada para quitarle la acidez. Tenemos tomate en cuadraditos. Tenemos rocoto en tiritas. Y por acá tenemos perejil picado. Un poco de sal. Y vamos a exprimirle el limón. Y mezclamos todo. Tenemos la ensalada criolla que va a acompañar a nuestro chicharrón de pota. Un poco de sal. Otaje cuerpo para hacer residencia. Lejos, la crema, la espalda, el Bei rate del libel hueco. ¡Suscríbete!